¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él y sus sorprendentes amigos protegen el vecindario de los villanos y lo hacen más seguro. Gracias a sus superpoderes y habilidades, el Hombre Araña a veces consigue no ser detectado para sorprender a los villanos. ¡Atención! ¡Es la alerta araña! Y eso significa que él necesita de nuestra ayuda. ¿Nos vas a ayudar a encontrarlo? Recuerda que el Hombre Araña usa un super traje rojo con azul. Además, solo tenemos cierto tiempo para encontrarlo o los villanos escaparán. Muy bien, pongan sus sentidos arácnicos al máximo y todos vayamos a buscar al Hombre Araña. ¿Por qué no comenzamos buscando algunas pistas? Al parecer, el Hombre Araña está en las calles, persiguiendo a Rhino, quien acaba de robar un banco. ¿Puedes ver sus huellas? ¿Dónde está el Hombre Araña? ¿Logras ver algo? Tal vez haya lugares en la calle donde él se puede esconder. No, es obvio que ese no es el Hombre Araña. Tal vez esté oculto en un lugar más alto para poder acercarse al villano y tomarlo por sorpresa. ¿Sabes dónde puede estar? ¡Así es! Estaba escondido en el árbol. Ese villano debe haberse sorprendido. Y ahora el Hombre Araña recuperó el dinero robado. ¡Bien hecho, equipo! ¿Qué tal si intentamos de nuevo probar nuestras habilidades? Al parecer, una nueva villana, Doc Ock, entró al museo para robar una superpiedra de Wakanda. Seguramente el Hombre Araña seguirá su rastro. Pero, ¿dónde está? Para sorprender a esta villana, debe haberse escondido perfectamente bien. Consideren que este museo tiene muchas columnas y recovecos donde puede esconderse. Pero estoy confiada en que podemos encontrarlo. Y no lo olviden, que aparte del Hombre Araña, debe haber otros héroes escondidos por ahí. Así que no vayan a confundirlos. ¡Eso es! Creo que encontramos... ¡Ay, no! Ese no es el Hombre Araña. Ese traje no es rojo y azul, ¿verdad? ¡Ese es Pantera Negra! Descuiden. El Hombre Araña no debe estar lejos. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Eso fue rápido! Tienen un maravilloso sentido arácnido. El Hombre Araña y Pantera Negra han resuelto el problema juntos y capturaron a Doc O. ¡Qué fantástico equipo! Vayamos a nuestra misión final. ¡Esperen un momento! Parece que alguien entró a la biblioteca con no muy buenas intenciones. Y juzgando por la risa... ¡Es el Duende Verde! Y parece que quiere conseguir una espada mágica. ¡Cuidado, equipo araña! Veamos si podemos encontrar dónde está el Hombre Araña esta vez. ¡Mantengan los ojos abiertos! ¡Oigan! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡El villano ha conseguido la espada! El Hombre Araña deberá esconderse muy bien si quiere sorprenderlo. ¡Veamos! ¡Ese es el Duende Verde! ¡Obviamente no es el Hombre Araña! ¡Sigan buscando! ¡Tal vez se oculte detrás de algo! ¡Un minuto! ¿Quién está ahí? Se parece al Hombre Araña, pero no. Es su compañera Ghost Spider. Siempre está lista para la acción. ¿Dónde está el Hombre Araña? Tal vez esté detrás de la armadura. O tal vez... ¡Ah! ¡El Hombre Araña usó el escudo para esconderse! ¡Qué maravillosa idea! ¡Fantástico! ¡Justo a tiempo! ¡El Duende Verde casi escapa! ¡Pero conseguimos atraparlos a todos! ¿Quieren ver cómo lo conseguimos? ¡Revisemos! En la primera prueba, encontramos al Hombre Araña escondido en un árbol, donde sorprendió a Rhino desde ahí y recuperó el dinero robado. Luego, encontramos al Hombre Araña en el museo, oculto tras una columna para ayudar a Pantera Negra a atrapar a Doc Ock. Y casi para terminar, el Hombre Araña engañó al Duende Verde cubriéndose con un escudo. ¡Qué sorprendente equipo! ¡Sí! Ustedes tienen el sentido arácnido más desarrollado del mundo. Muchas gracias por ayudar al Hombre Araña en esta ocasión. ¡A trabajar, equipo araña! Aquí voy. ¡Ya está muerto! Super Mario Bros. La película. ¿Cuán importante es frenar y darse cuenta de la diferencia que genera lo increíble que es? Sorry. Sentirse parte y ser protagonistas. Por eso en Disney estamos trabajando para crear cada vez más experiencias y recuerdos tan únicos como las personas que los viven. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Y nadaste mucho? Sí. Conocerás nuevos amigos. Les presento a mi amiga, la negociante Clara Bella. ¡Hola a todos! Y disfrutarás de la compañía de tus personajes favoritos. Siempre nos divertimos juntos sin importar lo que hagamos. Mickey Mouse Fan House. Nuevos episodios. Desde este lunes, 6.45 de la tarde, Argentina. ¿Jugamos? ¿Sabes a qué serie pertenece esta canción? Una pista. Ella tiene un increíble estetoscopio. ¡Eso es! Es Doctora Juguetes. ¡Que ya empieza! Disney Junior. Disney Junior. ¡Vamos! ¡Es hora de despertar! ¿Listo para jugar? Sí, por supuesto. Disney Junior te da los buenos días con... ¡Las Mañanas con Mickey! Suena espantacular. Suena fabuloso. Suena genial. Suena divertido. Despierta con tus series favoritas. Y comienza tu día con la mejor compañía. ¡Estupendo! ¡Ya listos! ¡Ya listos! ¡Las Mañanas con Mickey! Lunes a viernes, 8 de la mañana, Argentina. Bebé, el viento deja tu piel fresquita. Así como los nuevos Huggies Natural Care, con 10.000 poros respirables. Esta es nuestra combinación perfecta para ayudar a mantener tu piel sana e irresistible. Línea Huggies Natural Care. Bebé, siempre contigo. Uno protege a tus hijos y al planeta. La misma botellita, sin etiqueta, para que reciclarla sea más fácil. Es otra de Soprole, sonrisa circular. Soprole, nutriendo sonrisas. Disney presenta Disney 100 en concierto. Luego de grandes éxitos por Latinoamérica, llega a Ecuador un concierto inolvidable. En el que vas a poder revivir las canciones más icónicas de Disney. Con personajes, cantantes, bailarines, ven a celebrar los 100 años de Disney. En Guayaquil, el 20 de mayo en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. Y en Quito, el 27 de mayo en el Coliseo General Rumiñahui. Entradas en Ticket Show. ¿Están listos para una aventura? No hay tiempo que perder. Predigo que este día será divertido. Lugares mágicos te esperan. ¿Qué lugar es este? ¡Ay, esto es maravilloso! Conocerás nuevos amigos. Les presento a mi amiga, la negociante Clara Bella. ¡Hola a todos! Y disfrutarás de la compañía de tus personajes favoritos. Siempre nos divertimos juntos sin importar lo que hagamos. Mickey Mouse Fan House. Nuevos episodios. Desde este lunes, 6.45 de la tarde, Argentina. ¡Vamos! ¡Es hora de despertar! Las Mañanas con Mickey, lunes a viernes, 8 de la mañana, Argentina. En Disney Junior.